Hola chicos, es un nuevo video para el canal Bueno, tengo unos regalos, los voy a abrir, no se si les alcanzo el video de ahí Bueno, bueno, no se hace Casi no se oye porque No se, no se, no se oye Oh my god, están los tragacitos vivos No se, 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 no jajajajaj también padre no? uuuu nos enseñan mi poli a mi mamá jaja esta es la blanca esta es la blanca esta es la blanca esta es la crista y con la cosilla ay que le damos esto es el principio es fiel un poquito por el otro es que esto ya lo había abierto bueno un poquito oh la mamá de los dragones esta creo que se llamaba folia luminosa esta la colita esta su patita ah también tenia algo verde que se ponia ah pero eso venia en otro regalo solo que se me perdi asi como aqui en su espalda esta no se si no mira como la pongo aqui en esta espalda tenia algo verde como fue y aqui en su colita tambien miren la vaquita la cara que tenia wow te voy a comer bueno eso ha sido todo amigos adios espero que los haya gustado chau Chao.